pero cómprate otros no son caros son $100 pero no tienen que hacerte PlayStation con unas huevadas de $100 te sirven? es que no 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 y escuchas hasta mejor huevón no se escucha mejor estas huevadas de PlayStation no vale huevón si vale huevón son unos normales con marcha los víctimas online también no es que no se escucho 10 segundos left, be advised a bomb location has been compromised Down to 5 seconds Op 4 has located a bomb, get ready to engage Oh man Ah, que ladilla, veo, me tuve un mal. Wink, wink. What are you up to? What are you up to? What are you up to? Look at that shit I have to stay in the front Ah no, we won the game That was a bad idea What a bad idea I don't know When we defend we don't have to rush I don't know why rush I don't know I have to defend I don't know I don't know Well, I play the game better I put it in my mind Okay What do you think? I got a headshot I got a headshot What a bad idea Look at Instagram and you can see I have a lot of people Yes Well Are you crazy? What? I saw the picture I saw the picture I saw the picture Así fue hoy, hoy fue maquillada, ¿verdad? ¿Qué? Creo. Hoy fue maquillada, ¿verdad? No la he visto maquillada. ¿La foto que te mandé? Ya voy. ¿Verdad? No. y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está ahí! No Valkyria, se los voy ¿Valkyria? ¡Valquíria! ¡Hay que haberme un derecho! ¡No me quedé! ¡No me quedé de ver con Valkyria! ¡No me quedé de gracias! ¡Me quedé de vuelta! Déjame cubrirte las cámaras Esa cámara mía es lo mejor Dite a ver Me gusta el motorizado Y bueno, me gusta el arma que tiene pues Si es buena Me gusta cuando cambié de cargador Se lo ve cool Todo porque lo voltea no? No 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 Esa ¿Dónde será que pongo la cámara? 5 segundos left Op 4 has located a bomb, be ready for hostile action Stay clear of the ADS line of fire Wall secured Op 4 has located a bomb No me sigas Yes, type to the drone Swapping mags Where is the damn camera? I don't know No. You will be detected if you remain in this area. You have been spotted by hostiles. Fall back. ¿Qué dices, huevón? ¿Qué dices? ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Cállate! 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 ¡Pádate por lejos de la escalera! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡A tu derecho! ¡A vosotras, huevón! ¡Ivolleyé! ¡Qué falso te olvidaste! ¿Para? ¡Yo me voy! ¡No! Ya no, no, no! ¡Para a la izquierda! ¡Vamos! ¡He encontrado! ¡Cállate! ¡Para a la derecha! ¡A dosos! Don't walk the door! Oh, maté al último No, él no mató Voy a ponerme ahí en la huevo No, voy a ver que no Yo me pondría en el baño Bedroom y el baño Bedroom y el baño No, voy a ver que creo Ay, coño, no me puse el personaje, bueno, eres loco Soy fucking Capcom, girl Voy a ponerme en la huevo Ready to go Be advised, a bomb location has been compromised Yo-kai can handle this Load away trapped Make clear of the blast Down to ten seconds Device primed, keep an eye on Thor Down to five seconds Top four has located a bomb Be ready for hostile action Oh, no Don't wait trapped Stay clear of blast zone ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Zona, zona, zona Me quedé sin bala No, esta sana, no, esta sana De este lado vienen varios Que no sabía, huevado Que tengo que poner la escopeta, huevado Miren que con eco no podían ganar Miren que con eco no podían ganar Esto es bomba ¿Cómo así? O sea, si estás plantando Y le das con el eco No puedes plantar pues ¿Y por qué me hizo eso entonces? Porque se tardó pues No puede �ry Uy, entonces Nandi ni si va con nosotros Oye Ay, que osco Pero por que me haces esto, oye Es como que ya te ponga a Doc Salmon Y a Shailen Obviamente elijo a Alex Atrasco O que te ponga Alexa y a Lydia Obviamente a Alex Atrasco Ya pues A Lydia y Kimberly Elijo a Kimberly Ah Olivia y Kimberly Elijo a Kimberly Hola Si me quieres ponerlo difícil Yeo O Alex Ahí sí Gracias Lo pensaré bien, pero yo creo que me iría con Alex Lo que pasa es que yo diría los mails la de puta Si Si Y le dije a Nandine y a Olivia Y le dijo que escuchaba mucha mierda de ella Eso Esa 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 Camacho Cúbreme aquí, cúbreme aquí. Ahí hay uno, ahí hay uno. Mierda, mal pared de pulso. Vamos. Espérate, Orif, no puedo. Oh, sapo. ¿Qué dice? ¡Fuego! ¡Qué rabia! Están por los dos lados. ¿Qué es esto? Tenemos una batalla. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo te cubro la cámara. Yo te aviso, yo te... no, no, no está, no está. Ahí creo que te salió. Yo te cubro atrás. Te pusieron una cámara atrás. Valkyria creo que te va a salir. Valkyria, Valkyria. Valkyria, Valkyria. Valkyria, Valkyria. Valkyria, Valkyria. No, es que yo estaba viendo la cámara, no... no vi la clima. Prometo. Es buena esa Valkyria. Ay, como de tu madre. Es que me da algo, marico. Mira esa vaina, weón. Mira cómo has matado. Ya, pues, esta ayuda, esta ayuda. Esto es frío, weón. A veces es un lugar vivo. Muy rara vez. ¿Qué? Muy rara vez, muy rara vez es un lugar vivo. Es que yo no puedo jugar bien por el micrófono. O sea, me medio cae. Yo no explico la verdad, pa. Es que eso es tu pedo, pa. Es que puedo escuchar... Normalmente... Es que no, pa. Es que si me lo pongo a toque... Es que... Siento que hablo muy alto cuando explico. Y hago mucha huella. No quiero despertar a mi vieja. 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 Solo cuando empiezo, pa. Te subo más al juego que a ti. Porque luego... Te mueres y me empiezas a hablar bien. Están los que hubo por arriba y ya no suben. Todos medieron por arriba y ya no suben. Dejame. Fito. F«US tierra» No. ah ah ¿De dónde? Puta madre esta Ángel, a ver Es que no, mira, por ejemplo aquí El audio que no puedo escuchar bien Es en el izquierdo, pero en medio lo escuché Ay, chavo, que peo, loco, que peo Voy a ponerme en En medio del juego pues ¿Por qué? Vamos a encontrar una bomba Vamos a encontrar una bomba ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Su drone ha encontrado una bomba 10 segundos to go 5 seconds to insertion You found a bomb, make your way to its location and defuse it 5 seconds to insertion Target detected ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!